A nivel del espeje supo jugar con Amaria que la recibió a inicio del segundo tiempo Trujillo se quedó dormido Bashi, el servicio para la bomba Gómez, va a llegar Gómez en el área Aquí la tira en la bomba, el centro de Gómez, gol GOOOOOOOL 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 CERNAQUE GOOOOOOOL De UTC de Cajamarca, acostumbrado a celebrar sobre el final el equipo de Garabelo Creo que es la primera pelota que toca este señor, Giorginho CERNAQUE Para darle el triunfo al elenco cajamarquino, pide perdón, pero celebra Garabelo UTC 2, Alianza Universidad 1, CERNAQUE Que viene de Alianza Universidad por eso, 3 años estuvo en institución Reclamamos cambios en UTC y desde el banco, desde el ingreso de CERNAQUE, tal vez el volante menos esperado Y desde una jugada de Flavio Gómez también responde A tiempo le terminó ayudando para convertir en tiempo de descuento Había sido más en la primera etapa, fue pareja a la segunda, tuvo un momento de relajo El equipo y también la banca desde los cambios, una reacción a tiempo Y desde Flavio Gómez y CERNAQUE, encuentren los a uno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!